Hoy he despertao, sin ti a mi lao, y es de que te fuiste, you got me feeling down, down. Pero no me errocheo, hoy salgo a la calle y me voy de jangueo, y entrego y alcohol. Hoy me busco otra baby, que se quiere ir conmigo, pa' el carajo dedicarte a canciones de Rakimi, que es guay, yo mejor te olvido. Tu amor me mata y me envenena, ahogando mis penas en cortavenas, buscando encontrar tu alma en el cuerpo de tanta lena. Me hace imposible, olvidarte es pecado, es indiscutible, sin ti me muero contigo, soy el ser fieble. La cabrón, por ti zumbaba mi corazón, un vaso de ron, vuelvo y zundada es repetición. Y la verdad en cual confiaba, resultó ser ilusión, y las canciones que cantaba son nada en mi depresión. Zundada, tus caricias y tus besos no son nada, esperando tu regreso, escucho, que el dolor me mata. Hoy me busco otra baby, que se quiere ir conmigo, pa' el carajo dedicarte a canciones de Rakimi, que es guay, yo mejor te olvido. Hoy me busco otra baby, que se quiere ir conmigo, pa' el carajo dedicarte a canciones de Rakimi, que es guay, yo mejor te olvido. Me espanta, caminar a solas por la casa, nadie canta, no queda nada de las ganas que eran tantas, no hay mal eterno y no hay cuerpo que le aguanta. No, yo, a tus besos, le entregué mis labios, ahora de ti yo estoy preso, te recuerdo todas, desde el pelo hasta los huesos, olvidarte a ti, ¿qué es eso? Si pensaste que te iba a rogar, me lo puedes mamar, tú eres hija del mal, el infierno se abre, me cago en tu madre. Hoy me busco otra baby, que se quiere ir conmigo, pa' el carajo dedicarte a canciones de Rakimi, que es guay, yo mejor te olvido. Hoy me busco otra baby, que se quiere ir conmigo, pa' el carajo dedicarte a canciones de Rakimi, que es guay, yo mejor te olvido. Hoy he despertado, sin ti a mi lado, y desde que te fuiste, you got me feeling down, down. Pero no me rocheo, hoy salgo a la calle, me voy de jangueo, baby sin miedo, hoy me busco otra baby.